Antes de la pandemia a Cusco llegaban 3 o 4 millones de personas, básicamente era el punto más importante del turismo nacional. Hoy, según señalan, cuando en Ollantaytambo o en Machu Picchu o en la ciudad del Cusco había visitantes por miles, hoy ni siquiera llegan a cientos. Está prácticamente, esto es una ciudad fantasma. ¿Cuánto ha afectado la situación de paralizaciones, de violencia a las mismas familias cusqueñas? Vamos a compartir con ustedes este informe. Néstor Larico vende artesanías en el centro del Cusco. Desde que empezaron las protestas, apenas se logra vender 10 soles diarios. Su economía se ha desplomado y no podrá pagar el alquiler de su puesto ni dar de comer a su familia. Hoy podemos apreciar silencio. No hay turismos. Es poco. Entonces eso refleja también en las ventas, que son muy bajas. O sea, prácticamente a veces uno se vende ni un solo. Si esta situación continúa, pienso que este año ya está perdido. Las calles del Cusco lucen vacías. En el aeropuerto Alejandro Velasco Astete, que el año pasado recibió cerca de un millón de turistas y que recientemente estuvo cerrado por cuatro días por medidas de seguridad, hoy son más los turistas que se van que los que llegan. Un panorama que le cuesta al Cusco pérdidas de entre 9 a 10 millones de soles diarios en actividades relacionadas al turismo y pérdidas en inversión pública por más de 13 millones de soles al día, según cifras de la Cámara de Comercio de Lima. La primera campaña del año, que es el primer trimestre del año, ya está afectada. Se han cancelado reservas de enero, febrero y hasta marzo. Lo que estamos haciendo es afectar no solamente a los propios hoteles y servicios conexos que soportan la hotelería, sino que se daña el nombre propio para futuras inversiones. El tren que conecta turistas y locales en el tramo Cuso-Juliaca y Puno-Arequipa permanece cerrado. La Asociación de Emprendedores en Turismo de Cusco estima que el 80% de la fuerza laboral de este rubro se encuentra paralizada. La afectación económica en esta región también alcanza productos perecibles y granos de exportación como el café. Varios empresarios relataron fuera de cámaras que no han podido cumplir con el envío de toneladas de este producto a diversos países debido al bloqueo de carreteras y cierre de agropuertos. Bueno, ese café no puede salir, ese café no se puede vender, pero ese café se consume en el mundo, entonces lo van a tener que consumir de otro lugar. No es que el consumidor diga voy a esperar uno, dos, tres, cuatro meses a que llegue el café peruano. Pero lo más preocupante es la campaña de cosecha y exportación de abril, pues de no cesar el conflicto cabe la posibilidad de impedir el traslado y la exportación de café de diferentes variedades que llega a los mercados más importantes del mundo como lo son Alemania, Estados Unidos y Bélgica. Un café tan importante y reconocido a nivel mundial que en los últimos años ha incrementado su volumen y su precio. Ataques a la empresa pública y privada como lo ocurrido hace unos días contra la vivienda de los trabajadores de la mina Antapacay en Espinar sigue creando su sobra. La situación de la minería y la producción y distribución de gas en el Cusco también se torna preocupante. Hemos tenido en algunos momentos 100% bloqueado el gas de Cusco, el gas natural, que no se puede tampoco exportar. Concentrado de cobre y derivados de cobre, tanto de Cusco como de Arequipa, también han tenido problemas. Cusco tiene más o menos alrededor del 12% de las exportaciones de cobre, Arequipa tiene más o menos un 20% de las exportaciones de cobre. El Cusco aporta el 3.7% del Producto Bruto Interno, pero las pérdidas diarias que superan los 13 millones de soles significan un enorme retroceso en su economía y un duro golpe en los bolsillos de las familias cusqueñas, que con esfuerzo trabajan día a día por salir adelante.